Un pueblo salvadoreño también que nos escucha a través de ellos. Hoy como Ministerio de Obras Públicas hemos venido a este lugar para anunciar un plan de intervención que vamos a tener justamente en las diferentes playas de la Libertad y también en la carretera Camino Sur City que de hecho recientemente la concluimos. Como ustedes saben, en este proyecto tuvimos que caducar el contrato, recuperar 5 millones de dólares, volverlo a licitar, diseñar, y construirlo en su totalidad. Pero ha sido de gran impacto para nuestro país desde el momento que se aperturó la carretera. Según los datos que tenemos en este momento del Ministerio de Turismo, los ingresos del sector se han incrementado en un 73% en promedio. Y para darle los datos puntuales, por ejemplo, para los restaurantes el ingreso se ha incrementado en un 82%. Para alojamiento un 75% y para recreación cerca de un 60%. Y eso según los últimos datos que tiene el Ministerio de Turismo. Hemos tenido un alza debido a que ahora los tiempos para llegar a las playas de la Libertad se han acortado. Y eso ha implicado que muchos turistas de nuestro país vengan a esta carretera y que también vayan a hacer turismo a los diferentes sectores, al Tunco, al Mahahual y a otras playas de la Libertad que tienen cercanas en la zona. Entonces, debido a este incremento de turistas, se ha incrementado también el flujo vehicular que tenemos en la carretera los fines de semana principalmente. Entonces, como Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, junto con el Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil, se ha tomado la decisión de poder hacer un plan articulado para colocar diferentes gestores de tráfico y también para incrementar la policía de tránsito que se tiene en la zona. Hemos contratado adicionales a los que ya teníamos 50 gestores de tráfico, más 25 policías de tránsito que van a estar monitoreando la zona. Vamos a estar en diferentes lugares de la carretera, vamos a estar desde el sector de la Danta hasta justamente este redondel que va a salir a las playas de la Libertad. Vamos a estar en el Faro, vamos a estar en todo el puerto de la Libertad, vamos a estar en el desvío de Conchalío, justamente en toda la intersección que tenemos en la salida del Bypass, de esta carretera camino a Sur City. Vamos a estar también en el sector del Puente Chilama, en el redondel de Conchalío, en el Boulevard Conchalío, justamente en el sector de la entrada litoral. Vamos a estar en San Blas, vamos a estar en el Majahual, en el Tunco y en diferentes sectores. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de garantizar que la movilidad de todas las personas que quieran viajar hacia las playas de la Libertad sea más ágil y también a la vez sea más segura. Ustedes han visto como diferentes conductores que quieren venir a la carretera camino a Sur City, que se estacionan en los hombros de la carretera y eso de alguna manera puede generar inseguridad vial. Entonces, por eso, vamos a estar monitoreando y controlando que toda la población pueda visitar esta carretera, que pueda visitar las playas de la Libertad, pero que lo haga de una manera ágil y de una manera segura. Entonces, hoy lanzamos este plan nacional que vamos a tener para poder garantizar que el flujo vehicular sea masaje. Adicionar a este proyecto y a estas actividades que vamos a hacer, que ya lo hemos mencionado, vamos a dar inicio a la construcción de unos miradores. Esos miradores también van a dar seguridad vial porque vamos a tener estacionamiento, vamos a tener un espacio para los comerciantes informales, donde la idea es que estén en un espacio más seguro y que pasarlos de la informalidad a la formalidad y también van a tener espacios de contemplación, principalmente por las vistas que tiene la carretera con las playas. Entonces, eso ya está en proceso. En este momento estamos a punto de finalizar el diseño y luego de finalizar el diseño iniciamos con el proceso de construcción. De hecho, estamos ya en el trámite de comprar esos terrenos, esos derechos de vida que nos van a ayudar para poder hacer todas las obras de los miradores y de los espacios. Entonces, son una serie de actividades como que estamos trabajando como ministerio. A partir del día de hoy, todos los viernes, sábados y domingos, vamos a tener personal especializado para poder gestionar el tráfico. Van a ser 75 personas las que van a estar realizando diferentes actividades tanto en la carretera Camino Sur City como en las diferentes playas de la Libertad y en el puerto de la Libertad también. Entonces, la idea es que todas las personas que quieran hacer turismo lo hagan de una manera ágil y de una manera segura. Muchas gracias. Ahora escuchamos al viceministro de Transporte, Chabulta Estelar. Gracias, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Creo que el señor ministro ha sido muy claro en el alcance que va a tener este plan. Nos da mucha alegría como viceministerio de Transporte el poder colaborar a agilizar el tráfico en la zona. Nos hemos dado cuenta como desde la reapertura, desde la apertura del Bypass Camino Sur City, la cantidad de visitantes a las playas de nuestro país, a la zona de la Libertad, ha incrementado y esto ha generado este interés y esta necesidad de reforzar la capacidad de gestión vial que se ha tenido en la zona. Hemos tenido gestores permanentemente en la zona con el apoyo también de la Policía Nacional Civil y su división de tránsito y hemos visto cómo es necesario todavía reforzar más aún esta presencia para poder ayudar a controlar cualquier incidente y hacer que la movilidad de la zona sea más ágil. Ya lo dijo el señor ministro, desde este fin de semana, desde este día viernes, comenzamos con este nuevo dispositivo reforzado en el cual más de 75 personas van a estar encargadas de gestionar el tránsito en la zona, ayudar a los turistas a que su viaje a esta zona sea más ágil y más seguro. En este mismo sentido, yo creo que siempre que estamos ante la Cámara como viceministerio de Transporte, es importante para nosotros recordarle a la población la importancia que tiene el manejo responsable. Cuando usted conduce, no solamente hacia las playas de nuestro país, pero en cualquier carretera de la Red Nacional de Vías, es importante asumir la conducción con total responsabilidad. Y esta invitación sí es importante reiterarla. Tenemos que evitar, por ejemplo, algo que es típico en esta zona, el manejar bajo las bebidas alcohólicas, bajo el efecto de bebidas alcohólicas. Vamos a estar con la policía también aumentando estos controles en la zona para garantizar una circulación segura. Ya el señor comisionado Lemus dará más detalles de los específicos del plan de la policía, pero sí es bueno recordarle a la población de que es necesario manejar con responsabilidad, manejar con precaución y recordar que en este momento toda la zona del Bypass, camino a Sur City, se ha convertido en un espacio de convivencia, por lo cual la circulación en el mismo, respetando los niveles de velocidad, respetando a las personas que deciden parar a tomarse una foto, debe de hacerse con mucha precaución y con mucho respeto. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación las palabras del jefe de la División de Tránsito Terrestre, el funcionado Alex Lemus. Bueno, buenos días a todos. Sí, es un gusto para mí, pues, más o menos darle el planteamiento, el diseño, el plan que hemos elaborado específicamente para este sector de la carretera. Es una prioridad del señor director de la PNC que la agilización del tráfico desde San Salvador hacia el puerto, pues, sea de una forma más ágil y segura. Hemos diseñado un plan donde contemplamos 25 puntos específicos que vamos a cubrir, desde el Faro, más o menos al lado de San Blas, un poquito adelante por el Tunco, van a llegar nuestros controles. Tenemos toda también la parte del sector de Sub City, también vamos a tener ahí presencia policial. Van a haber seis motos de forma permanente circulando en estas carreteras. El propósito principal de nosotros es que todas aquellas personas que se conducen en vehículo, ya sean como conductor o como pasajero, lo hagan de una forma más ágil y más segura. Vamos a tener controles antidoping en carretera para verificar que los conductores también lo hagan de forma responsable. Y también vamos a tener controles láser para verificar la velocidad de los conductores, que sabemos que en este tipo de carreteras que son abiertas, pues, tenemos un máximo de 90 kilómetros por hora que se pueden recorrer. Así que vamos a tener esos controles simplemente para garantizar la seguridad. El propósito no es venir aquí a sancionar a nadie, sino que la gente se conduzca de forma segura. Los policías, aparte de estar brindando la parte de la gestión del tráfico, también van a estar de ayuda para el turista. En aquellos casos que quieran algún tipo de información, se pueden acercar a ellos. El día de ayer estuvimos hablando con las vendedoras del mercado del Puerta de la Libertad. Hay un sector por ahí, en el lado de la litoral, donde hay ventas sobre las aceras y las calles. Llegamos a un acuerdo que por las tardes, a partir de las 3 de la tarde, los fines de semana, ellos van a quitar sus vendas para que el tráfico en ese sector también sea más fluido y con mayor seguridad. Así que esta es la información que yo les tenía. Gracias. Gracias. Ahora vamos a la ronda de preguntas por parte de los periodos de comunicación. Vamos a conversar con Claudia Chicas, de Noticiero El Salvador. Muy buenos días a ustedes, de las autoridades. Solo consultamos un ratito de estos 75 gestores, pero en realidad ¿cuántos gestores tiene ahorita? ¿En total de gestores hemos venido trabajando con 200 elementos? Afortunadamente se ha fortalecido con 50 elementos adicionales y en la zona vamos a dedicar 50 elementos nuestros para poder tener esta presencia los fines de semana, en adición a casi 30 elementos de la policía que vamos a incorporar y esto es lo que hacen las más de 75 personas. Gracias. Seguimos entonces con un equipo de radio de Salas. ¿En qué lugares específicos serán los suelos? Sí, bueno, en este momento estamos en la etapa de diseño de ingeniería. Si bien es cierto, ya hay un diseño conceptual de todo lo que se va a hacer, pero estamos trabajando con los estudios de suelo, topografía, con todo el tema de los planos arquitectónicos, entre otro tipo de cosas que se están haciendo, para poder construir el diseño de ingeniería. Al tener ya finalizado este diseño, que nosotros esperamos que más o menos estaría concluido en una semana más, vamos a sacar el proceso de licitación pública para iniciar con la construcción de todas estas obras. Entonces yo estimo que a más tardar, a principios del próximo mes, nosotros ya vamos a haber dado inicio con la construcción de todas las obras de los miradores que se van a realizar. Haremos identificados diferentes terrenos para poder construir al menos tres miradores. Tres miradores que van a tener estacionamiento, que van a tener un espacio de contemplación y que también va a tener un espacio para las ventas informales, para el comercio informal, que puedan estar en un lugar más adecuado, más seguro. Y de igual manera las personas que vayan a visitar esta carretera, que quieran ver la carretera, que quieran ver la vista que tiene hacia la playa, lo puedan hacer de una manera segura, porque les vamos a hacer todos los espacios y los accesos peatonales para que puedan estar ahí. Los terrenos más o menos están cerca del puente, donde está el puente sobre el río Chilama, que es el viaducto más largo, más alto y más complejo de todo nuestro país, y que muchas personas se detienen en la zona. En ese sector se va a construir uno de los miradores. De hecho se está contemplando incluso hacer un puente peatonal para poder garantizar que en un sector sea estacionamiento, en una parte del terreno sea estacionamiento, y la otra parte sea la parte del comercio, y también la parte del espacio de contemplación, y también áreas peatonales para que tengan acceso al puente y puedan tomarse fotografías en el puente. De igual manera, una parte es antes del puente, otra es justamente en el sector de los lados del puente, y otra es justamente en un tramo de carretera que está a cerca de 600 metros de este redondel, de este intercambiador, que es justamente en una curva donde se tiene una vista a la playa, que la verdad que se tiene una gran vista preciosa la que se tiene en la zona. Entonces ahí se está haciendo una especie de relleno y otro tipo de obras para poder garantizar que se tenga ahorita al menos la terracería, que se está trabajando a través del Ministerio de Obras Públicas, y luego ya de tener el diseño de ingeniería, podamos sacar la licitación para la construcción de un mirador también en esa zona, y un espacio de estacionamiento y también para el comercio. Si ustedes se han fijado, hay dos lugares donde normalmente se estacionan los vehículos. Uno es en el puente y el otro es en una curva que tiene una impresionante vista hacia la playa. Entonces justamente en esos dos espacios se van a construir miradores. Y otra es antes del puente para poder tener otro espacio para toda la población salvadoreña que quiera visitar las playas de la libertad. Gracias. 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 Nosotros lo estamos analizando con nuestros especialistas de tráfico tanto del viceministerio de transporte como del MOP para poder de alguna manera poder ejecutar el proyecto. Nosotros ya tenemos más o menos un trazo de los pasos a desnivel que tendríamos que hacer. uno es, por ejemplo, un paso a desnivel que te conecte justamente desde la salida de San Salvador hacia el puerto de la Libertad. Es decir, hacer un paso más rápido hacia el puerto de la Libertad. Y otro es hacer un paso a desnivel también que conecte con el Boulevard Sur. Es decir, de todas las personas que vienen del puerto y que a través de un paso a desnivel se pasen al Boulevard Sur y vayan a salir a Santa Tecla sin ingresar en un redondel. Entonces, obviamente, ahorita lo tenemos en la etapa de concepto de diseño. Estamos trabajando todavía en los estudios de tráfico. Estamos trabajando también en conceptualizar todo esto para tomar la decisión si se va a hacer un paso a desnivel o si se va a demoler el redondel o qué tipo de intervención se va a realizar. Obviamente, vamos a tomar la mejor decisión como lo ha caracterizado este gobierno para poder solucionar los problemas de tráfico. Porque no queremos hacer como hacían antes, que hacían un paso a desnivel y después el tráfico solo se trasladaba de un lugar a otro. Queremos hacer una solución real y que también sea lo menos costoso posible, lo más económico posible. Entonces, según lo que tenemos, lo más probable es que se tenga que hacer el paso a desnivel. Pero estamos revisando ese tema en este momento. Tenemos un diseño conceptual, como lo menciono, y obviamente vamos a estimar los costos necesarios y vamos a buscar los recursos para poder ejecutar el tipo de obra. En este momento solo lo tenemos a una etapa de diseño conceptual, es decir, todavía se están estimando los costos en los cuales podría ejecutarse un proyecto como este, ¿verdad? Pero un paso a desnivel como este tendría que tener un costo de unos 10 millones más o menos, ¿verdad? Pero, obviamente, todavía se está estimando cuál sería el costo exacto con el cual se podría ejecutar este tipo de obra. Hay otros pasos a desnivel que sí ya los vamos a empezar, como por ejemplo el de Pato Canales en la carretera de Comalapa. Esta próxima semana vamos a firmar el contrato y se le va a dar la orden de inicio a la empresa para que inicie con la construcción. También tenemos el paso a desnivel del desvío de Opico, que a finales de este mes nos entregan el diseño de ingeniería, la empresa que está contratada con Fomilenio, que es la empresa LEG, y luego de tener el diseño sacamos a licitación la construcción del proyecto para poder iniciar con el paso a desnivel en el desvío de Opico. Entonces, eso sí ya lo vamos a iniciar. Y de igual manera se están analizando otra serie de obras que se pueden hacer y que solucionen el tráfico vehicular en diferentes carreteras. Ya no lo estamos viendo, por ejemplo, como un paso a desnivel de manera aislada, sino que lo estamos viendo como corredores. En un corredor puedes tener cuatro pasos de nivel o puedes tener siete o puedes tener ocho. Pero la idea no es generar cuellos de botella ni trasladar el tráfico de un lugar a otro, sino que de verdad solucionar problemas puntuales en diferentes zonas. Obviamente todo tiene su valoración económica, a ver cuál es el tipo de intervención que le va a generar menores gastos al Estado, y que resuelve el problema, porque eso también es principal. Entonces estamos viendo de cada uno de los proyectos que queremos ejecutar justamente eso. Y ese es el caso de Lutila. En el caso de Lutila estamos analizando qué sale mejor, si quitar el redondel, si hacer el paso a desnivel. Obviamente los estudios nos indican que lo mejor es el paso a desnivel, pero estamos analizando qué va a solucionar más rápido el tráfico vehicular en la zona. Gracias compañeros, muy amables. De esta manera terminamos la conferencia de prensa. Gracias. Bueno.